Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo bloquear números desconocidos en Xiaomi 12 Pro. Para eso abrimos la aplicación teléfono y luego aquí arriba pulsamos estos tres puntos y pulsamos ajustes y aquí buscamos la opción números bloqueados y el bloqueo lo podemos activar aquí y desde aquí también podemos desactivarlo. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.